¿Qué es el Paiberica? El Paiberica es una empresa que se dedica solo y exclusivamente al mantenimiento de grupos electrógenos. ¿Qué es el Paiberica? En la empresa yo soy el gerente con un total de 10 personas, las cuales realizan mantenimientos a nivel nacional. Anteriormente, cuando trabajábamos en el Neandertal, pues llevábamos papel, todo era papel. Y como ya contaminamos mucho con el gasoil que consumen nuestros grupos, pues hemos decidido o decidimos hace ya cuatro o cinco años cambiar a Quiceo. ¿Qué es el Paiberica? La temática que disponíamos era que se ensuciaba, se manchaba, se perdía. Y una vez llegado a la oficina, los técnicos tenían que dejarlo en la gaveta, se podía volver a perder. En fin, todos los pasos que lleva, que estén dando 20 pasos. Cuando con Quiceo hemos pasado a solamente uno. Disponemos de cuatro formularios. Uno es para los preventivos, los mantenimientos preventivos. Otro es para los mantenimientos correctivos. Y otros dos son para toma de datos y albarán de entrega de material. Cada uno se utiliza para su cosa, como bien dicho está. Preventivo, correctivo, toma de datos y albarán de material. Estoy muy contento con Quiceo Fons. Muchas gracias.